Eduardo Menoni insulta y ofende a las mujeres y no solamente a las mujeres sino que al pueblo salvadoreño y aquí le voy a enseñar porque supuestamente yo me voy a mandar una demanda porque le dije gallina bueno vamos a ver quién es el que está ofendiendo de verdad no solamente al pueblo salvadoreño sino que a las mujeres usted lo está viendo acá bueno ahí se lo voy a poner y bueno si estamos estamos viendo aquí lo estamos bien que no lo vea ahí pues ahí ahorita está con Natán ya le voy a enseñar el chat que el chat está buenísimo ya le voy a enseñar lo que la gente está diciendo en el chat ahorita es en vivo a la hora de mí para que aquí estamos 8 y 15 7 y 15 en El Salvador allá está Menoni en vivo y les voy a enseñar y lo vamos a desmascarar porque yo me voy a ganar una demanda según él porque pues le dije gallina bueno vamos a ver eso entonces todos ustedes saben de que este Eduardo Menoni me mandó a decir a mí de que de manera amistosa me calmara porque si no que pare los insultos hacia mí y yo me quedo como espérate cuando yo insulté a Menoni o sea enséñenmelo o sea el decirle gallina y yo creo que eso no es un insulto o sea por una gallina vamos a ganar una demanda por una gallina vamos a ganar una demanda no creo que gallina sea algo que hay Dios mío comparado lo que usted va a ver y dígame usted cuántas veces yo lo ofendí diciéndole una mala palabra o sea cuántas veces han escuchado que yo he dicho una mala palabra en este canal no verdad entonces él me mandó a decir que este era el primero y último aviso en buenos términos bueno la cosa que a raíz de eso muchos salvadoreños salieron a defender el post que yo puse le quiero agradecer a todos los salvadoreños que este de cierta manera empezaron pues a ver esta esta situación no sé tal vez hablar con Natán vamos a estar pendientes pero este muchos salvadoreños pues defendió pues el hecho de que no 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 se enfoquen en mí esto no tiene nada que ver porque para empezar él no está amenazándome ni nada o sea nada que ver mucha gente no entendió el post él no está amenazando ni nada a este servidor él después sale con el arma o sea no fue no tiene una cosa que ver con la otra hay que aclarar eso hay que hacer objetivos pero también muchos salvadoreños pues no lo quiere a él por el hecho que mostró una arma que vamos a hablar del arma porque pues hemos sufrido la guerra y el tema de las pandillas y pues no se vale bueno la cosa es de que a raíz de lo que yo puse en en twitter salieron varias personas salvadoreños obviamente salió salieron varias personas que le querían callar la boca al muchacho una de ellas fue alguien que se hace llamar como the goats 8800 el cual le dijo en todo el post le dijo nada más ordinario dice que el anillo de high school y bueno y claramente usted puede ver que le contesta ahí está el hilo usted puede ver el hilo y él le contesta y miremos cómo él trata a las mujeres o sea miren el trato que él da escuchen dice más ordinario que poner una foto en la playa para para verte cool hablando de ella que sale con una foto en la playa y tratar de aumentar seguidores con tu cuerpo porque necesita atención desesperadamente no te creo nena raro que seas de derecha y critique los estudios de los demás progre de pensamiento vaya que tiene que ver que una muchacha se tome una foto en la playa con el comentario que le que le hicieron a él entonces uno se queda como sea porque un hombre le tiene que venir a decir a una mujer que eres seguidores porque tu cuerpo necesita atención o sea imagínese que yo le diga a una mujer que se tomó una foto en la playa que me está criticando obviamente sos figura pública cualquiera te puede criticar y yo le diga mira es que esa foto que vos tenés tu cuerpo necesita atención para mí es una ofensa decirle a una mujer mira yo puedo estar de acuerdo o no de acuerdo con varias cosas que algunas personas hacen en la playa o con sus cuerpos ese es un tema aparte pero que yo le venga a decir una mujer o sea la está ofendiendo pero diciéndole tu cuerpo necesita atención y vos que sabes o sea me entiendes y el men subiéndosele encima porque el men tiene muchos seguidores y diciéndole a vos estás desesperada nena o sea pones tu cuerpo para agarrar seguidores y el que sabe pues ahora luego él continúa ustedes pueden ver de que el comentario con que sea el hilo continúa y él le viene a decir y le dice tu comentario demuestra tu nivel de estupidez imagínate él me quiere demandar porque yo lo mencioné como gallina y él le viene a decir la mujer es estúpida ya a ver cuántas veces ha ofendido a mujeres le vino a decir mire tu comentario demuestra tu nivel de estupidez le está diciendo Eduardo Menoni bloqueada por qué por idiota o sea le está escribiendo a la misma a la misma chava que ustedes miran que el hilo continúa y le vino a decir de que es una estúpida y de que es una y que es bloqueada por idiota o sea él bloquea por idiota o sea él piensa que todo mundo es idiota es que ese tipo se cree intocable o sea él piensa que nadie lo puede tocar o sea una cosa vos le mencionés y al tipo se enoja o sea ah esperate están hablando de mí esperate están hablando de mí es universal buscar polémica para agarrar vista yo simplemente los he bloqueado no los voy a ignorar y bueno ellos a medida que vayan insultando difamando van a tener un problema legal más grande ok ok esperate 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 él dice de que después que vayan insultando van a tener un problema legal bien grande pero él sí puede insultar a la gente se dieron cuenta y a las mujeres o sea y dime usted cuando le insultaba yo brother o sea eso es lo que acaba de decir ahorita lo estoy viendo en vivo en vivo lo estoy viendo para que se den cuenta que aquí no hay nada así de que yo hago no 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 escuchamos un señor que recoge basura no voy a mencionar nombre porque no voy a dar fama en temas polémicos 5 tv este señor él recoge basuras bueno ha dicho que yo soy un matón o sea como si hubiese matado a una persona esperate le dice recoge basuras a 5 tv y 5 tv haciendo algo por la gente brother haciendo lo que muchas alcaldías no hacen si hasta un mismo alcalde le agradeció a 5 tv de que gracias por recoger la basura el trabajo que el alcalde no hace 5 tv lo andaba haciendo y le viene a decir recoge basura ustedes ustedes están dando cuenta vaya habla de hay de problemas legales brother por una gallina y claro yo no sé si otros creadores de contenido lo han ofendido no sé pero en mi caso que fue el caso que se explotó por lo de la arma en ningún caso lo he ofendido yo pero él si viene a ofender a los salvadoreños a las mujeres yo creo que quien se va y él no y que no sabe el que hay leyes que protegen a la mujer quien se debe de cuidar de cosas legales es él no nosotros él piensa que él tiene la razón en todo por eso que se agarró con elena pues porque porque nosotros le demostramos a él de que el tipo defendiendo a daniel noboa de las declaraciones que dijo del presidente buque él dice no lo de noboa es mentira le cayó fueguito ahí luego defendiendo a trump lo mío es por lo de trump porque yo le dije mira estás defendiendo a trump y todo y él dijo no es que donald trump no dijo nada de eso esa información es falsa y donald trump la segunda vez salió hablando de de que efectivamente él lo que había dicho era verdad entonces por eso me bloqueó a mí todo luego le digo gallina en un video y me mandó a decir de que se lo voy a enseñar se lo voy a enseñar porque aquí tengo pruebas yo yo aquí tengo pruebas porque mire él salió a ver le voy a poner un pedacito donde él sale hablando de que uno necesita pruebas y que y que uno es delicado y que los creadores del contenido escúchenlo bueno no periodistas comunicadores creadores de contenido que rayan en la ilegalidad porque bueno como dices como dices tú son irrespetuosos calumnian injurian pues inventan una serie de delitos a los diputados o al mismo presidente buque le hablan de corrupción con una ligereza peligrosa porque justamente uno cuando va a presentar algo tiene que tener las pruebas en la mano uno tiene que ser delicado uno puede sugerir puede hacer preguntas pero afirmar ciertas cosas sin fundamentos es delicado que inventan delitos de los diputados dice que vaya a ver que vaya allá a mariona hay hay un pelón allá que se llama eric garcía que si está preso porque inventamos los creadores inventamos un cuento ahí venate lo que viene a decir que tienen que delicado y el delicado es él vaya hablemos de las pruebas vaya vaya mire ve él me escribió en el post que yo puse del arma y miren lo que él dice dice él se refiere a problemas legales o sea de que yo voy a tener problemas legales con él porque yo le dije gallina o sea por una gallina ok tranquilo McFly hombre de plano hombre que hay mucha película mira él me mencionó él me escribió a mí y me dijo que él se refería a problemas legales o sea problemas legales porque yo lo llamé gallina dije en el texto que te envié no son amenazas que aquí tiene razón eso no son amenazas es decir que dejé de difamar o sea porque yo le dije gallina y hablo de él estoy difamando pero él puede difamar a las mujeres al pueblo salvadoreño espere que estoy empezando ya vamos a ir a eso pero veo que tu fijación hacia mí sigue te informo de que el arma del post es de aire ok es de aire o sea de entrenamiento y no de fuego fuiste tú el que me llamó gallina en un video ven que todo es por lo de gallina por lo de gallina es todo o sea por eso voy a tener una demanda yo sé según él vaya porque él está hablando de cosas legales bueno bueno hablemos del arma entonces entonces como le dije en mi video mira ve el arma puede ser de aire de lo que sea vos no venís al salvador a ponerte un arma así y miren y y la defensa de él es bien chistosa porque él empieza a decirle a todo mundo ay sí pero los de la diáspora que son republicanos tienen armas en Estados Unidos yo me quedo como sí en Estados Unidos tienen armas yo mismo le expliqué en el video aquí en Luisiana cazamos de todo y aquí es bien común tener armas pero en Estados Unidos no en el salvador hombre la diáspora en Estados Unidos puede hacer lo que quiera porque están en Estados Unidos no sabe lo que está hablando cuando él dice es que él mismo se hace leña él dice vivís en Estados Unidos y decís que una foto con un arma es amenaza mire ve menoni obviamente estás hablando de Estados Unidos es que en Estados Unidos sí lo puedes hacer pero no en el salvador mire vaya cuántos de la diáspora salvadoreña que le gustan las armas y la muestran así llevan el arma al salvador y van a andar así no hombre aunque sea de aire aunque sea para cazar patos lo que sea vos no vas a hacer eso en el salvador porque la gente tiene mucho trauma con el tema de las pandillas y con el tema de la guerra y mire cómo le viene a decir vaya aquí vuelve a meter la pata le dice mi estimado le dice alguien aquí en el salvador no es bien visto que alguien posee una arma de fuego a menos que las autoridades la porten date a conocer de tus proyectos dice tus planes a futuro no portando una arma mire el pueblo salvadoreño de buena manera le está diciendo lo mismo que yo le estoy diciendo a usted no se ve bien que en el salvador una persona especialmente internacional venga con un arma aunque sea de aire y miren la respuesta otra vez se hace leña el mismo miles de salvadoreños portan armas legales acá existe el permiso del porte y existen también los polígonos legales de tiro para armas de fuego en el CO2 además la diáspora que vive en Estados Unidos exacto Menoni en Estados Unidos no en el salvador ahí se mete otra vez está haciendo leña el solo muchos apoyan y tienen armas por segunda enmienda es un tema que se le debe de quitar el tabú él piensa o sea que el tema de las pandillas y la guerra es un tabú él mismo lo viene a decir que es un tabú bueno ¿cuántos de la diáspora salvadoreña ya un arma ya? no entonces lo que dice de que muchos tienen armas legales sí en el salvador varias personas tienen un arma legal eso es ha sido normal en el salvador pero esas personas en el salvador no andan enseñando el cohete es que es lo que este men no entiende en el salvador la gente no anda enseñando el cohete que tiene porque sabe que se va a meter en problemas y no solamente eso según la ley una persona que no tenga adu y no puede portar armas y él tiene y él es reciente por más de aire que sea esa pistolita de aire que él mostró puede dañar a alguien le puede sacar el ojo a alguien entonces es una arma sea de aire o lo que sea sea de aire o sea lo que sea es un arma que puede dañar a una persona y sacar el ojo entonces querido Eduardo Menoni la diáspora salvadoreña no lleva las armas del salvador y ponerse así a tomarse foto en el salvador para eso eso es la gran diferencia es que él él quiere tener la razón en todo y la gente le está demostrando que no pero él sigue porque él no se quiere equivocar se cree que es perfecto ese es el problema de él otra persona le escribió y le dijo si tu arma es real o de juguete no viene al caso lo que estoy cuestionando es la apología dice el delito de exirte de RS como hace a los pandilleros en los tiempos pasados un salvadoreño diciéndole brother es que se mira mal porque nos recuerda o sea el salvadoreño Ramos le está diciendo es que nos recordas al tema de las pandillas y lo que viene él y le dice no hay apología de delito de afirmar que el apoyo de la legitimidad de la defensa con armas legales y la segunda enmienda en Estados Unidos Menoni otra vez mencionando Estados Unidos es que Menoni no estás en Estados Unidos estás en El Salvador es que solo Estados Unidos tiene la boca este men así que en vez de llorar por una arma de aire dedícate a ayudar con tu experiencia a tu país y a su gente dice él brother el tipo mire el chamaco no le está haciendo o sea Ramos no le está haciendo ninguna o sea no lo está ofendiendo no le está diciendo nada solo le está diciendo mira que nos recordas el tema de las pandillas aunque sea de juguete y él le viene a decir con prepotente le viene a decir con dedícate a ayudar con tu experiencia a tu país y su gente o sea están viendo vaya luego ofendió a la fiscal a Mirna que es una colega youtuber y mire lo que le dice o sea usted puede ver de que se está refiriendo a la fiscal y en un post de 5TV le dice una ignorante le está diciendo a Mirna ignorante o sea a Mirna que fue de las primeras youtuber que ha existido en el mundo de la comunicación digital le viene a decir ignorante ustedes que conocen a Mirna la fiscal le viene a decir ignorante a alguien que tiene tiempos hablando del tema del salvador una ignorante que no sabe que no sabe que en el salvador existe un porte de armas legales y hay armerias dice como de Estados Unidos otra vez mencionando en Estados Unidos pero es que no está en Estados Unidos está en el salvador donde la diáspora en su mayoría republicana porta armas y mire como le dice a Mirna la ignorancia es atrevida es que uno se queda como pero es que estás hablando de Estados Unidos Estados Unidos no es el salvador hombre no estamos hablando o sea la viene a llamar ignorante y todo y todavía y o sea dos veces se la llamó ignorante aquí ignorancia e ignorante en el salvador se puede portar armas la puedes andar no se trata de eso se trata de que uno le exhiba a un país que ha sido destruido por el tema de las armas hombre eso es todo lo que estamos hablando bueno les voy a enseñar el chat ahorita aquí bueno aquí aquí si los tengo se los voy a enseñar y vamos a ver lo que la gente dice el pueblo salvadoreño ahorita en vivo lo estoy haciendo en vivo para que después no vengan a decir de que yo meto cizaña que no que no lo que la gente habla en el canal de natan vamos a ver algunos comentarios los voy a acercar ahí mira la gente nelson dice fuera fuera jose basura de invitado dice este marta dice pacheco pacheco ahí me dice saludos amigos somos más dice iván dice pregunta porque este tipo se pone a amenazar este con los youtubers salvadoreños especialmente con la youtuber la fiscal mire lo que la gente le está diciendo tony dice natan te estás viendo muy mal apoyando este muchacho ya insultó a la española después a esta muchacha la fiscal del salvador amenazó al youtuber los acaba de insultar otra vez que pasa o sea la gente hasta le está reclamando a natan miren el comentario de ana en vivo estados unidos y colombia es una cosa en el salvador es otra cosa no se puede sentenciar a alguien y aparecer con una foto con pistolas eso no se hace aquí en el salvador eduardo mejor pide disculpas la gente lo está diciendo en el chat en vivo miren por eso que lo agarré en vivo ustedes se dan cuenta de que estamos en vivo este eso se cuestiona dice donde están esas armas que usaban y dice de que tienes mejores armas que la que policía donde están dice renata dice fuera acevedo dice es lo que dice menoni es verdad aquí en estados unidos cualquiera tiene una pistola de comparación y no es prohibido son balines pequeñitas aquí en estados unidos cualquiera puede tener este los muchachos lo compran si pero en estados unidos o sea vuelvo y repito está bien en estados unidos yo entiendo pero no en el salvador va muy ligero el chat dicen no le den tanta atención a este hombre estos son el colmo dice este el homo se mete en todo para lograr sus planes menoni es otro paolo lures dice bris a huevo pacheco pacheco apoya a personajes que cobran por su opinión ok entonces usted lo puede ver bueno ahí puede ver lo que se los voy a dejar aquí los comentarios para que usted vaya viéndolos y se dé cuenta de que el pueblo salvadoreño está en contra mira bris dice vete con tus armas a la miau dice nuestro país no necesita esta clase de persona juele lule se directo natan este ha insultado a ignorantes a el salvador o sea si ha tratado de ignorantes a los salvadoreños que confianza le ha dado sabrá dios porque no viven en el salvador este cari le dice te equivocas en este país nadie te va a aguantar tu carácter cambia ahí se los dejo para que se dé cuenta de que no es yo hablando es la gente diciéndole nos están viendo bueno miente ya después que termine lo vamos a seguir viendo después que termine vamos a ver si le podemos responder ahí otra vez pero aquí lo voy a dejar mi gente para no ser el video tan largo muchas gracias por haber visto este video y recuerden es una cosa que Cristo el Señor te esperando que tú vengas a recibir el cierre y el chute saludo